Hola, buenos días amigos, seguidores del canal de Filofiel. Os vamos a presentar un par de piezas que hemos recibido de un artesano francés que se llama Tony Rueot y que espero que os guste. Esta pieza, bueno, son dos piezas únicas realizadas artesanalmente por el artesano y esta en concreto, como veis, tiene la hoja en acero damasco. Es un acero damasco que tiene la composición con acero 90MCV8 y con el 15N20. El sistema de cierre de la hoja es Backlock. Fijaos que preciosidad de pieza. El damasco está forjado por este mismo artesano. Las cachas están compuestas a modo de virola, es facochero, con mille de facochero. Y madera de tiro estabilizada, madera de raíz, con una inserción circular, como podéis apreciar, de Avalon o Madre Perla. Viene decorada con esta raviza, también de facochero, preciosa. Fijaos en el sistema de construcción. Vamos a cerrarla. Un ajuste es muy bueno. Una pila espectacular. a más navajas vienen con su funda protectora para el bolsillo bueno, vamos con la siguiente bueno, este primer modelo, no os he dicho, pero bueno, es el modelo que él llama desollador o de PSU que quiere decir desollador este nuevo modelo es el modelo Braco también con acero Damasco con la misma composición 90 MCV8 y 15N20 el sistema de cierre en este caso es de pistón con una suavidad tremenda los ajustes también muy buenos y con esta preciosa rabiza a juego con las cachas las cachas como veis también tienen inserción de madre perla a balón y las virolas, pese a que no lo parezcan, son de mamut igualmente bien acompañada de su funda para llevar al bolsillo pues nada, espero que os hayan gustado y como siempre deciros que estas dos navajas están disponibles y podéis contactar con nosotros para consultar por ellas un saludo amigos y hasta el próximo vídeo un saludo amigos y hasta el próximo vídeo